Aquí comienza Rincones del Sur del Mundo Rincones del Sur del Mundo Rincones del Sur del Mundo Gracias por ver el video. 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 ¿Sabías que este vegetal dará vida a un artículo de un solo uso? En Green Heart Solutions tenemos todo un tipo de soluciones para ti, tales como vasos, platos, cubiertos, bolsas y envases 100% biodegradables y compostables, todos fabricados de materias primas vegetales certificadas. certificadas. Como ven, hemos cuidado cada detalle para entregar una solución que cuide nuestro medio ambiente y que los productos lleguen a cada lugar en el momento justo. Luego de la venta y uso de los productos, asesoramos a nuestros clientes acerca del correcto tratamiento de los residuos para que lleguen a una planta de compostaje industrial. Allí permanecerán como plazo máximo 180 días. Pasado el tiempo, todos estos residuos se han convertido en un valioso recurso, pues se convertirán en un nutritivo abono que dará vida a nuevos frutos, alimentando nuestros suelos y cultivos, conformando de esta forma un círculo ecológico y sustentable. El compostaje es un proceso biológico generado por bacterias y hongos que degradan la materia orgánica. Todo debe ser controlado, pues una buena mezcla entre temperatura, humedad y aireación permitirá un proceso de compostaje eficiente. Elige correctamente porque la salud del planeta está en tus manos. Visítanos en nuestra página web ghsalute.com o escríbenos a contacto arroba ghsalute.com y síguenos en nuestras redes sociales como Green Heart Solutions. Marcelo, ¿qué oferta es la que trae General Alvear y sus empresas en particular a Cauquenes y a la zona de la provincia de Cauquenes? Bueno, la idea es ofertarles a ustedes la posibilidad de llegar a conocer lo mucho que Alvear y que el sur mendocino tiene para ofrecerles. La oferta es muy variada, hay paisaje, hay atención, hay una excelente gastronomía, hay cultura, hay un hermoso río. Hay muy mucho por hacer, muy mucho para invitarlos a que conozcan, a que se arrimen, a que nos den la oportunidad de atenderlos como en su casa. La idea de Alvear en general y nuestra en particular es que todos quienes nos visiten estén como en su casa viendo algo nuevo, algo distinto, algo que, ya te digo, este sur mendocino los va a sorprender. Cuando hablamos de viajar muchas veces pensamos en altos costos. Hoy día, considerando la realidad de la provincia nuestra, ¿cuál es el nivel de gastos que una familia promedio pudiese enfrentar al viajar a Alvear u otro lugar del sur de la provincia de Mendoza? Mira, me sorprendes un poquito con la pregunta porque todavía no he llegado, estamos recién llegando y no he alcanzado a ver todavía cómo es la diferencia de plata entre la de ustedes y la nuestra. Lo que sí hoy por el cambio argentino seguramente la opción que le estamos ofreciendo es económica. De por sí ya la zona del sur mendocino es económico, o sea, por lo que nos ha estado comentando la empresa Calancen por la cual estamos viniendo, el destino normal habitual de ustedes es, por ejemplo, Bariloche, Mendoza Capital. El sur de Mendoza es muchísimo más barato, más barato en pesos argentinos y a eso hay que sumarle que ustedes hoy están muy beneficiados por la diferencia de cambio. Así que ya te digo, sin poderte dar precisiones por esto de que todavía no lo hemos visto en los números, seguramente es una opción económica, muy económica. Cuando hablamos de la oferta turística de Alvear, ¿hablamos de una oferta estacional o es para todo el año? A ver, Alvear va mutando, va mutando durante el año. Si bien en lo estival por ahí tenemos más el disfrute del río o de las piletas y el verde habitual. O sea, lo que más llama la atención de Alvear son justamente las pre y las post del festival. Tenemos una muy, muy bonita primavera y un muy, muy lindo otoño que es justamente las temporadas que nos interesa mostrar de Alvear porque son las que menos se conocen y con la que creo que ustedes se van a sentir más a tono, más amigablemente recibidos por el clima. Pues el verano allá, estoy hablando todavía sin conocer del todo la realidad de ustedes del día a día, pero el verano allá es calentito, es muy calentito y realmente tanto la primavera como el otoño ofrecen opciones excelentes para eso. Alvear 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Despierta tus sentidos. Tu adrenalina se activa y explota de alegría. Te decora con sus colores de otoño. Sus aromas y sabores se entremezclan con su calma. Su pasión y su cultura cobran vida. Fruto del riego de su refrescante agua. General Alvear se descubre y te descubre. Despierta tus emociones. En esta tierra con alma. Un rincón del sur del mundo que de rincón no tiene nada. Porque tiene una amplitud panorámica que muestra el océano Pacífico. Con una entrada a lo que podríamos llamar una rada. Lo que podríamos llamar ahí una encenada grande. Una metida de agua que hace que el oleaje del océano Pacífico sea más suavecito en momentos. No hay que confundir eso también con la palabra Pacífico. Específicamente la localidad de Peyúgue. Esto es al sur del Maule en la República de Chile. Nos orientamos un poquito. Esto es el vecino norte que tiene la nueva provincia de Ñuble. Es este sur del Maule. Con las comunas de Peyúgue, Chanco, Cauquienes. Y empedrado que también se le acerque en algún momento como una propuesta turística integral. Que tiene cultura. Que tiene esto que ustedes están viendo. Un clima muy benigno. Una gastronomía increíble. Que fusiona el campo con el mar. Y hace un maridaje perfecto al momento de la gastronomía que puede esperar a un visitante. Rincones del Sur del Mundo nace como un hijo predilecto como programa de televisión para tener un mayor acercamiento con ustedes cada semana al primer proyecto base que se llama Orientadora Turística Galancén. Que está en la web en todo el mundo desde hace cuatro años a través del texto. Primero escrito y hoy día en las redes sociales para que todos tengan acceso a esta información. Que de alguna manera nosotros con nuestra familia consideramos que es indispensable. Porque en estos tiempos en que arrancamos muy fuerte buscando una economía doméstica. Buscando una lucha por crecer económicamente. Darle bienestar a nuestros hijos. Hay un momento que es para nosotros. Un momento que se requiere y que desde el que el mundo es mundo se llama descanso. Se llama vacaciones. Se llama parar un par de días y entender. El mundo se hizo en siete días. No, se hizo en seis dicen por ahí y hay uno que dejó el creador para descansar. Ese mismo es el que nos hemos enganchado nosotros y hemos querido irle mostrando durante estos años estos rincones del sur del mundo. Pero como esto es hermoso, como lo hemos vivido al otro lado de la cordillera, con el sur de Mendoza también, nuestra obligación como empresa es luchar día a día porque más personas tengan este privilegio. Para allá apunta el proyecto. Eso es rincones del sur del mundo. Porque más personas conozcan de la usanza campesina, de la tradición, del folclor, de lo que la naturaleza nos pone para que aprendamos a sentirla, a vivirla. Y de esa manera es una herramienta para protegerla. Hoy día, aquí está disfrutando junto con nosotros, con el número uno, entra a la cancha del rodeo, el señor Boti. No será mucho lo número uno, pero bueno. Cabaña Las Madrigueras, una propuesta integral que la hemos disfrutado también y que te dijimos en algún momento, te queremos en Pellugues, te queremos en las terrazas de Blanca Reyes, vivir una jornada distinta, especial, junto a tu mujer, pero con una misión más que importante, hacer que otras gentes de tu latitud puedan vivir esto mismo, lo que tú estás viviendo hoy día. Y la verdad que lo has logrado. Este ir y venir de ustedes de tanto tiempo, estas tantas charlas contándonos lo muy bello de tus tierras, hace que hoy estemos aquí y realmente sorprendidos, sorprendidos y encantados con lo que estamos viendo, con lo que esto nos transmite, con lo que tu gente nos transmite. Hemos podido hablar con autoridades, con empresarios, colegas, y la verdad es que tenemos, notamos que hay mucho, mucho en común entre nuestra realidad de Alvear, de nuestro sur mendocino, y esta zona tan, tan bella de ustedes. Y bueno, puesto ya a trabajar en que se empiece a hacer realidad esto del ir y venir, de que nuestros turistas puedan vacacionar, puedan venir a recrearse acá, y que ustedes, esta bella gente que estamos conociendo, pueda llegar a disfrutar el sur mendocino, nuestro Alvear, que estamos acá nomás, estamos acá nomás por una circunstancia del hombre que nos ha puesto esta belleza que es el Paso Pehuencha a disposición, y que tenemos que disfrutarlo, tenemos que usarlo, tenemos que entender que es una impresionante conexión, que está ahí, está ahí, está a un paso. Estamos hoy viendo esta belleza de mar, y acá, a unos poquitos kilómetros, pasamos sobre la nieve, viendo un espectáculo precioso, con lugares que seguramente en poco tiempo más, van a estar disponibles para que todo el mundo haga el disfrute de su temporada de nieve, porque realmente vemos en Paso Pehuencha también esa opción. Y bueno, tu trabajo, el de la productora, personalmente el tuyo, el de Sandra, hoy creo que está empezando a dar sus frutos de forma más visible. Estimados amigos, nosotros en el ir y venir, penosamente, mirá lo que voy a decir, penosamente hemos tenido una dificultad, y es emocional, porque generamos vínculos de cariño y de amor recíproco, familiar. Tú acogiste a mi hija junto a tu esposa, de alguna manera muy especial, ella también los quiere a ustedes, y ha traspasado más allá de lo que es una fotografía protocolar, va más allá de ir y visitar tus cabañas y estar ahí, sino que estar con tus perritos, estar con el pececito que aparece en la publicidad, la buena disposición que haces tu comercial de aportar a nuestro trabajo con la orientadora turística, cuando nos dice, aquí están las madrigueras, vení cuando quieras, es tu casa. Es como lo mismo. Ese es el lema, están en su casa. ¡Suscríbete al canal! 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 mar. Y nuestros chilenos, vayan y vean, porque no lo podemos ver, que uno puede hacer un tirovista hasta el infinito prácticamente en las Pampas Mendocinas y te va a regocijar de otra manifestación de la naturaleza que es muy distinta y que es tremendamente valiosa para el espíritu también. Ver la inmensidad en la tierra, que nosotros en Chile no la tenemos porque a los 20 kilómetros, 30 kilómetros ya tenemos un cerro. No podemos hacer un tirovista como el que hacemos hacia el mar y al otro lado de la cordillera tienen esa belleza con la que ustedes se criaron, con la que ustedes han vivido y que la tienen ahí de cotidiano. Ese intercambio de sensaciones al final de los tiempos es lo que queremos que quede así como en ustedes que vinieron con sus esposas y a quienes estoy seguro que van a seguir arrastrando y atraer más gente que también va a redundar en lo que son ustedes, empresarios, visionarios y que de alguna manera también se están sumando a esto, que le va a dejar rédito, va a llevar platita fresca chilena para Argentina. Hoy les toca, hoy les toca que nosotros vamos. Entonces hay que motivarlo. Quiero agradecerle muchísimo en el nombre de la gente de acá que ha visto en ustedes algo importante. Hoy veíamos en las redes sociales que la página de la gobernación subió una foto donde está el representante del gobernador que los recibió ayer y los puso en el frontis de ese lugar en una fotografía de protocolo. Eso habla de que ustedes son importantes para nosotros. Eso habla de que hay un interés por este intercambio y que de alguna manera vamos por buen camino empujando esta iniciativa que si bien es cierto originalmente uno puede decir va para el ocio, va más allá que eso. Va mucho más allá que eso. Amigos míos, nos vemos en quizás qué punto y haciendo quizás con qué cosa y quizás acompañado de no sabemos quién. Bendiciones para todos desde las terrazas de Blanca Reyes en la localidad de Peuge, sur del Maule, República de Chile. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 En Green Heart Solutions tenemos todo tipo de soluciones para ti, tales como vasos, platos, cubiertos, bolsas y envases 100% biodegradables y compostables, todos fabricados de materias primas vegetales certificadas. Como ven, hemos cuidado cada detalle para entregar una solución que cuide nuestro medio ambiente y que los productos lleguen a cada lugar en el momento justo. Luego de la venta y uso de los productos, asesoramos a nuestros clientes acerca del correcto tratamiento de los residuos para que lleguen a una planta de compostaje industrial. Allí permanecerán como plazo máximo 180 días. Pasado el tiempo, todos estos residuos se han convertido en un valioso recurso, pues se convertirán en un nutritivo abono que dará vida a nuevos frutos, alimentando nuestros suelos y cultivos, conformando de esta forma un círculo ecológico y sustentable. El compostaje es un proceso biológico generado por bacterias y hongos que degradan la materia orgánica. Todo debe ser controlado, pues una buena mezcla entre temperatura, humedad y aireación permitirá un proceso de compostaje eficiente. Elige correctamente porque la salud del planeta está en tus manos. Visítanos en nuestra página web, ghsalute.com, o escríbenos a contacto arroba ghsalute.com. Y síguenos en nuestras redes sociales como Green Heart Solutions. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!